Ella, desde aquí, Erika, me ve, te ama Y aquí está la cumbia y punto, para que goces Estoy muy enamorado, también desilusionado Porque siempre coqueteas al pasar Porque eres linda y ellos te quieren Más yo soy el más sincero Y muy celoso estoy sufriendo por tu amor Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boqueta, no me haga más sufrir Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boqueta, no me haga más sufrir Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Estoy muy enamorado También desilusionado Porque siempre coqueteas al pasar Porque eres linda y usted quiere Ah, yo soy el más sincero Y muy celoso estoy sufriendo por tu amor Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Porque yo te quiero a ti, hoy sabrás que yo lloré De tus ojos caerán la grima Hoy quisiera revivir el pasado tan feliz Vuelve junto a mí y escúchale En ti, en ti, solo en ti En ti, mi amor, pienso en ti Esta canción te dedico a ti, solo a ti, solo a ti Y al escuchar recordarás nuestro gran querer Esta canción te dedico a ti, solo a ti, solo a ti Y al escuchar recordarás nuestro gran querer Porque yo te quiero a ti, hoy sabrás que yo lloré De tus ojos caerán la grima Hoy quisiera revivir el pasado tan feliz Vuelve junto a mí y escúchale En ti, en ti, solo en ti En ti, mi amor, pienso en ti Esta canción te dedico a ti, solo a ti Solo a ti, solo a ti Esta canción te dedico a ti, solo a ti Y al escuchar recordarás nuestro gran querer Chorri de Motumbe Yo soy un especial manejando Vicky Para Mono En el cielo, la gente linda de Barrio Saniel, Santa María Para la gente de Calzados, Arles La gente de Porvenir, la gente de Trujillo Melú Kiblaño Junior, la gente de Trey Huáscar Cuando no estoy contigo La vida ya no es vida Y cuando yo estoy contigo Quisiera detener el tiempo Amor, amor, tú eres mi vida Te quiero con todo el alma Amor, amor, tú eres mi ángel Y pienso que harías sin mí Sin ti, mi amor, siento la soledad Amor, amor, vuelve, vuelve a mí China ¡Buro, buro, buro! ¡Buro, buro! ¡Ja, ja, ja! ¡Añaná! ¡Buro caridad! Cuando no estoy contigo La vida ya no es vida Y cuando yo estoy contigo Quisiera detener el tiempo Amor, amor, tú eres mi vida Te quiero con todo el alma Amor, amor, tú eres mi ángel Y pienso que harías sin mí Sin ti, mi amor, siento la soledad Amor, amor, vuelve, vuelve a mí ¡Felicuqueños! 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 Tito Sánchez Y su pequeña Kemi ¡Ay, ay! Elío Ibermán Sigo de cumpleaños Tito Sánchez